Las ventas empiezan a reactivarse en comercios de la Avenida Duarte en vísperas de la Nochebuena. Yagmi Minaya está en directo desde la Avenida Duarte con los detalles. Adelante, Yagmi. Muchas gracias, buenas tardes. Así es, tal y como indicas, personas desde primeras horas de este domingo han acudido a realizar sus compras por motivo de la Nochebuena. Vendedores afirman que tienen buenos precios y que el flujo de personas se mantiene constante. La venta está bien, está regular ahí entre dos, la gente, tú sabes. Mucho movimiento, se está picando algo ahí. Dentro de los principales artículos buscados por los compradores están zapatos y todo tipo de vestimentas. Comprando un par de polochés. ¿Cómo se compra un par de polochés? Sí. ¿Cómo se compra un par de polochés? Está bien, está cómodo, a buen precio. Muy bien, están muy buenos los precios. ¿Y el puerto se han bajado, a veces que hay? Sí, hay muchos especiales, hay muchas cosas que comprar. Del mismo modo, según indican compradores, hay buenos precios en las mercancías y este año hay mejores ofertas. La incidencia de personas en los comercios de esta avenida ha sido satisfactoria. Eso es todo, regreso al estudio. Gracias.